Bueno, buenos días a todos. Estamos hoy aquí para presentar lo que sería la cuarta edición ya del Minas Rani. Agradecer la presencia de Rafa San Pedro como concejal de Deportes, Luis Márquez como director de la Asociación de Libres Ediciones Cástulos. Bueno, indicaros que esta prueba está organizada por la empresa Mofrasport, una empresa que se creó hace aproximadamente cinco años, cinco años y unos meses, empresa orientada principalmente al deporte. Desde el principio no queríamos simplemente ser una tienda de deporte más y bueno, aquí está la prueba. Desde su inicio siempre ha ido orientada a crear distintas actividades deportivas y bueno, decir que una de nuestras pruebas más clásicas, que más renombre, pues es la que vamos a venir a presentar hoy, el Minas Rani. Bueno, hemos estado involucrados en distintas pruebas deportivas, como puede ser también el Cross de Cástulos y bueno, y esta es la que toca hablar hoy. Todas ellas tienen su componente patrimonial y bueno, intentamos también resaltar un poco los valores de nuestra ciudad. Informaros, el Minas Rani es una carrera de 21 kilómetros que transita íntegramente por los terrenos de mineros. El recorrido prácticamente sale desde lo que sería el centro multiuso del Pisar, el parque multiuso del Pisar. Se iría en dirección a Las Trochas para coger el camino de Madroñar buscando el polvorín. Desde allí nos dirigimos a lo que es el Pozo Acosta, bajando a la Vía Verde y vamos pasando por lo que es la urbanización de San Roque. A continuación cogemos el camino de lo que sería la Cuesta de Aviones, en donde se bajaría y una vez terminado esto se produciría lo que es la subida de San Ignacio. Una vez allí nos dirigiríamos a lo que sería lo que es la central para retomar la carrera en lo que es el antiguo camino de la Cruz, pasando por lo que sería el Mimbre, que se bajaría en este caso y se volvería a subir por lo que es la zona del Calvario. Una vez terminado el Calvario pasaríamos por la zona de San Vicente y retomaría nuevamente la Vía Verde para llegar nuevamente al punto de partida. Informaros que es una prueba considerada de tri-running en el que tiene aproximadamente unos 300 metros de nivel positivo. En nuestras pruebas también hemos intentado orientar un poco a la dureza, a sacar el máximo partido al deportista. Y bueno, hemos conseguido también en todas nuestras ediciones atraer a corredores que por primera vez se van a presentar a un reto de esta envergadura. Informaros también que este tipo de pruebas siempre es de agradecer a todos nuestros patrocinadores que año tras año han ido aportando su granito de arena para que nos faciliten un poco la labor. En este caso, como patrocinador principal, os presentamos a Cliardin, lo que es como sería nuestro mayor patrocinador, una empresa que lleva apostando desde el inicio y que, bueno, en este caso se volca cada vez año tras año en mayor medida. Hemos conseguido también lo que es la aportación de grandes marcas deportivas, también para, de una forma u otra, cubrir ciertos aspectos que va a necesitar el corredor. Entre ellas, Herbalife, que durante y después va a aportar lo que son bebidas energéticas, batidos recuperadores, así como va a dotar también a los ganadores de premios para que puedan canjearlo por su producto. Entre ellos también va a estar una empresa de masajes, bueno, de pomadas deportivas como es Calciferina, una empresa que ya ha sido patrocinadora en pruebas de larga distancia, como puede ser el Camperato de Andalucía de Ultradistancia, el Ultratra y Bosque del Sur. Y, bueno, también va a aportar en lo que es la bolsa del corredor, lo que serán unas pomadas para recuperar muscularmente al deportista. Informaros que esta prueba va a contar con más de 50 voluntarios, va a disponer de ambulancia, masajistas, alguna moto y, sobre todo, muchos ciclistas, sobre todo para velar un poco por la seguridad de cada uno de los corredores. En el día de ayer podemos decir que tuvimos la gran noticia, bueno, llevamos cerca de cuatro meses trabajando para que la carrera tuviese un renombre un poco más externo a lo que sería nuestra provincia. En el día de ayer, bueno, antes de ayer, mejor dicho, conseguimos la confirmación de un corredor de élite, uno de los corredores más prestigiosos en el mundo de las carreras por montaña, como es Raúl García Castán. Este hombre ha sido siete veces campeón de España, dos veces campeón de Europa, ha sido subcampeón del mundo, es un auténtico especialista en pruebas de kilómetro vertical y, bueno, está llegando ya a su fase más avanzada en edad, actualmente es campeón veterano. Pero, por ejemplo, podemos, para que llegue un poco más a los oídos de la gente, este hombre, Raúl García Castán, hallado sobre el año 2006, en una de las pruebas más importantes del panorama nacional, como dice Gamaiz Corri, libró una importante batalla con uno de los más conocidos corredores de montaña, que es Kilianio Geronés, que todo el mundo actualmente conoce. Bien, informarles también que año tras año lo que es esta prueba ha cumplido, pues, lo que es un servicio social. Años atrás hemos estado recogiendo alimentos, ropas, hemos colaborado con el Banco de Alimentos y este año, pues, nuestra orientación ha ido a aportar parte de la cuota de inscripción a LAC, que es la empresa de libras de ediciones cáptulos. En este caso, el año pasado tuvimos, por así decirlo, un caso que nos llamó la atención. Es un corredor que, tras superar una edición, decidió participar en su primera media maratón con nosotros en el Mina Running y terminar una prueba de este nivel. Esto, como indicamos, desde la organización nos llamó la atención y lo tuvimos en cuenta. El pasado lo que es dicha edición del año pasado, pues, decidimos dirigirnos a esta asociación para prestarle nuestro servicio. Y, en este caso, es que para nosotros, bueno, ha sido una auténtica sorpresa cuando se dirigió, bueno, la organización para contar, para contarnos su proyecto de colaboración con nuestra asociación y es verdad que nuestra asociación, bueno, pues, independientemente del tratamiento integral que hacemos de las ediciones en general, pues, la verdad es que fue gratificante. Y es cierto, visto que, bueno, que un integrante de nuestra asociación, una vez superado su problema de edición, entre comillas, de esa superación, pues, realmente es un corredor y, bueno, pues, es una persona muy implicada en el deporte. Y para que veamos que, bueno, que el mundo del deporte es una cuestión muy importante para las personas que, independientemente de la mala suerte de caer en cualquier adicción, pero también un poco de prevención, porque nosotros, al fin y al cabo, lo que trabajamos y lo que intentamos por todos los medios es que no lleguen las personas, los chicos y chicas, que no lleguen a pedir ese tratamiento, sino todo lo contrario, que con estas actuaciones deportivas que van dedicadas a hacer un deporte saludable y sano y que, como vosotros, estáis haciendo una prevención importantísima, como todos los que hacen deporte, ¿no? Yo quiero, pues, agradecer en nombre de mi asociación, pues, esas diferencias que habéis tenido con, bueno, parte económica de que vais a, de esas inscripciones, derivarlas a nuestra asociación. Y es verdad que un granito de arena y otro granito de arena, pues, hace posible que nuestra asociación vaya engrandeciéndose independientemente de esta aportación económica. Por mi parte, bueno, sí quiero destacar y quiero, bueno, también un poco lo que ha dicho Víctor referente a la empresa CLEARDEN. Y es verdad, nosotros, nosotros, es una empresa también que se dedica a, digamos, también a colaborar con nosotros. Nosotros, nuestra asociación, tenemos un convenio de colaboración con CLEARDEN para que nuestros socios y nuestras socias, pues, tengan un descuento especial para su tratamiento. No olvidemos que las adicciones, el alcohol, tabaco, cocaína, hachí, bueno, pues, deterioran mucho lo que es, bueno, pues, la dentadura, ¿no?, de nuestros compañeros. Y la verdad es que, bueno, la prueba es evidente de que muchos están tratándose en esa clínica. Y agradecer también, bueno, pues, de una forma muy importante a nuestro ayuntamiento de Linares, que también, bueno, pues, de una manera u otra se vuelca con esta actividad deportiva, pero también se vuelca con nuestra asociación. Aprovecho, bueno, por daros las gracias porque, independientemente, aprovecho. Y digo aprovecho porque tenemos también aquí a la jefa de deporte entre el público y quiero agradecerle también un poquillo, pues, bueno, porque nuestra asociación, al no tener unas instalaciones adecuadas, bueno, pues, estamos dando los segundos y los terceros martes de cada mes en las instalaciones deportivas en el aula número uno o número dos, pues, nuestro grupo, impartimos nuestras terapias. Y desde aquí, pues, bueno, quiero agradecerle a vosotros también porque también sois partícipes de ese tratamiento integral que hacemos en nuestra asociación. Así es que muchísimas gracias a los dos y que sea todo un éxito, que yo creo que va a ser. Y, bueno, solo deciros que ALAC estará también presente el día de la carrera, bueno, con nuestro granito de arena porque aportaremos también un stand en el cual daremos información sobre las ediciones. Muchísimas gracias. Que hoy podamos presentar esta cuarta edición ya del Mina Running. A Luis Miguel, pues, nada, las instalaciones están para eso. Muy agradecido de todas formas por tu agradecimiento, pero que, evidentemente, las instalaciones deportivas de Linares están para los ciudadanos y todo lo que pueda ser colaboración desde nuestra parte, pues, no va a faltar. Como ya he visto, he explicado previamente, pues, ha implicado lo que es el recorrido y demás, la labor social que tenemos con ALAC en este caso, pero sí que quiero destacar la participación de las diferentes áreas del ayuntamiento en este Mina Running, desde el área de juventud, infraestructura y el área de deporte, evidentemente, con estos trofeos, porque cómo no podía ser de otra manera, tenía que ser una chimenea minera. Evidentemente, que sea la cuarta edición quiere decir que ya es una carrera asentada, que ya es una carrera, pues, creo que la gente que participa la va esperando año a año. Es algo que, gracias también, en este caso, a Atmosfera Sport, pues, han conseguido que se asiente en la ciudad y que, pues, evidentemente, la participación, como tú sé, va a ser alta y va a ser buena. Esta carrera lleva mucho más que el ámbito deportivo, como ya hemos observado, como puede ser también, evidentemente, destacar nuestro patrimonio, nuestro patrimonio minero, también nuestro medio rural, con los caminos por donde van a transcurrir, pues, dicha carrera, dicha prueba. Y esto también nos ha permitido, pues, al estar vosotros muy activos por estos temas, participando, entrenando, pues, por ejemplo, que hayamos conseguido que algunos caminos, pues, se adecenten, se limpien y se queden en un estado considerable. Y también, pues, importantísimo este ámbito social, esta potente solidaridad que emana la propia carrera, la propia prueba, y que me parece de lujo que vaya siempre adecuado a alguna asociación, sobre todo nuestra, de Linares, y que este respaldo deportivo, pues, también tenga sus consecuencias en el ámbito social. Y, cómo no, al ser una prueba, pues, en este caso es deporte, que es lo que a mí me afecta y me enorgullece, porque esta es una prueba que sale, que se realiza gracias a las sinergias que se producen entre el ámbito de lo público, como puede ser el ayuntamiento, el ámbito de lo privado, como es la propia empresa Amósfera Sport, y los patrocinadores. Evidentemente, sin estas tres pilares hubiese sido imposible que la carrera, pues, ya tenga la repercusión que tiene y pueda participar la gente que participa, en este caso, como ya he dicho, corredores de prestigio, y que, pues, sea una realidad. Esta carrera de trail running, como me ha explicado, como he explicado previamente visto, pues, evidentemente, es nuestra carrera, de la carrera de la ciudad de Linares, la que transcurre por las minas, y así la acogemos desde este ayuntamiento. Y, evidentemente, como no iba a tener Linares una carrera por las minas, si es nuestro patrimonio que nos destaca fuera de lo que es nuestro ámbito, nuestras minas, nuestro patrimonio minero, conservado como podemos y con intención siempre de ir mejorándolo, pero, evidentemente, cuando algo lo mantenemos es para que se vea. Destacar que esta organización, como ya he dicho antes, también con el Club de Cástulos, pues, es garantía de éxito. Yo animo a los participantes que no tengan esa duda, pues, lo pudieron ver en el Club de Cástulos, y lo han visto en edición anterior del Minas Running, que cuando ellos están por medio, evidentemente, las cosas suelen salir muy bien. Así que, que eso ya, de por sí, es un éxito garantizado que yo apruebo desde aquí. Como hemos indicado, pues, vendrá gente también de fuera, que eso, sin duda alguna, ya es uno de los motivos importantes para lo que nos sirva a nosotros para apoyar esta carrera. Simplemente ese hecho ya nos dice mucho. Y, como ha dicho Luis Miguel, pues, evidentemente, que el deporte, pues, no es solo competición, en este caso, sino que también es el fomento a los más pequeños, a gente más grande, a gente más profesional y gente menos profesional, pero también es muy evidente que es salud, que es fomento social, en este caso, y es diversión. Así que, creo que con esto dejamos presentado esta carrera, que, sin duda alguna, va a ser un éxito y que, cuando pase, pues, ya nos contarán, en este caso, la organización, cómo ha transcurrido todo, con la participación también de ALA allí y lo podremos ver. Así que, nada.